¿Cómo es la rutina de todos los días en la escuela? Primero llego a la escuela, segundo voy a la cafetería, y después de eso voy al gimnasio. Y ahí lo que hago ahí es que espero un poquito haciendo la tarea o leyendo un libro hasta que llegue a mi maestro. Y después de eso hacemos lo que siempre hacemos en la escuela, matemáticas, ciencias, el gimnasio, arte o música. Luego en la noche, caminar, hacer, leer, escritura. ¿Ir a casa? Sí, ir a la casa. Muy bien, gracias.